Vamos a contar acerca de esta historia y de lo que está sucediendo ahora en la puerta de los tribunales provinciales. El 22 de febrero del 2014 en la zona de Provincias Unidas y Avenida Pellegrini perdieron la vida dos jóvenes de 18 años que viajaban a bordo de un vehículo. Venían desde Funes hacia la ciudad de Rosario y volvían de una fiesta. Ahora los familiares de estos dos jóvenes fallecidos, hablamos de Emi y Facu, están pidiendo justicia allí en la puerta de tribunales teniendo en cuenta cuál es la situación del conductor de este vehículo que salió con vida prácticamente ileso de este accidente y habrá que ver cuál es su situación de aquí en adelante. Elisandro, te escuchamos. En minutos nomás se va a conocer el fallo en la audiencia donde se va a conocer la determinación de los jueces en la apelación que hizo la querella y también la fiscalía para que Federico Gómez, el joven condenado que manejaba el auto donde fallecieron Emi y Facu, cumpla la prisión efectiva. Vamos a conocer detalles de lo que va a ocurrir nomás en un ratito con Valeria Estadustos y Fabiana Ferreira. Valeria, buenos días. ¿Es así? ¿Se va a conocer hoy la sentencia? Así es. Buenos días, Lisandro. Hoy es la audiencia por la lectura del fallo por la apelación que nosotros realizamos cuando finalizó el juicio en el mes de abril. Nosotros la querella pedimos 5 años de prisión efectiva. La fiscalía apoya nuestro pedido como desde el primer momento con 4 años de prisión efectiva. Así que, bueno, estamos esperando la decisión de los camaristas. Ellos también pidieron la absolución. Digo, a ellos me refiero a la defensa de Federico Gómez. Sí, así es. La defensa también apeló pidiendo la absolución de Federico Gómez. ¿Qué puede pasar hoy en esta audiencia? La verdad que no sabemos qué es lo que puede pasar. Seguimos siempre con mucha fe porque creemos que tenemos las pruebas suficientes. Creemos y estamos convencidas que tenemos las pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de Federico Gómez, que así también fue demostrado en el juicio, cuando el juez José Luis Suárez, el juez que presidió en ese momento el juicio, lo encontró culpable del doble homicidio culposo agravado por la muerte de Emiliano y Facundo, por estar alcoholizado, por manejar a 160 kilómetros por hora. Así que todo lo que nosotros denunciamos del primer momento fue demostrado en ese juicio. ¿Hoy la condena de Federico hace que sea escarcelable? Sí, hoy Federico fue condenado a tres años de prisión con libertad condicional. Así que bueno, estamos esperando que esa prisión se convierta en prisión efectiva. Hay otra causa en paralelo que es contra la madre de Federico. ¿Cómo avanza esa causa, Fabiana? Buen día. Buen día, Lisandro. Bueno, sí, es una denuncia que hicimos en Fiscalía desde hace ya un año y medio por irregularidades, perdón, en el siniestro de nuestros hijos, donde Sonia Gómez participó activamente como policía, se identificó como policía, ingresó al vehículo con nuestros hijos fallecidos para retirar pertenencias y también hay sospechas sobre la desaparición de la sangre de los chicos que llega al laboratorio menos de un mililitro cuando declara al enfermero que le había extraído tres centímetros. Está investigando el fiscal Vescovo, nosotros nos presentamos como querellantes y es una investigación paralela que se está haciendo a la del juicio. Esperamos también que poder llegar a una condena, poder llegar a descubrir ese gran encubrimiento que hubo en el caso de nuestros hijos y que sean exonerados de la fuerza, tanto ella como el comisario Fantín. Gracias. No, por favor, gracias a vos. Escuchamos la palabra de Valeria Stortosi y Fabiana Ferreira, las madres de EMI y Facu, que en minutos van a conocer la sentencia por parte de los jueces en esta última audiencia de apelación. Gracias.